... Así se encontraba el Parque de San Julián minutos antes de que diese comienzo el pregón. Poco a poco iban llegando todos las diferentes autoridades de la ciudad y de la provincia... ...y los cientos de vecinos que no quisieron perderse este acto. Pero sin duda la mayoría de las miradas recaían sobre ellas. La Corte de Honor de la Feria de este año, acompañada por la reina saliente... ...que se despedía de una experiencia que para ella ha sido única. Parece mentira que haya pasado un año, se ha pasado rapidísimo... ...y nada, pues recuerdo de todas las fiestas del año pasado... ...y deseo que la reina Laura y el resto de sus compañeras, de las damas... ...se lo pasen igual que lo pasamos nosotras el año pasado. Es una forma de vivir las fiestas totalmente diferente a como se vive desde fuera... ...y nada, pues hoy es lo que toca. El año pasado era el día en que yo recibía la corona... ...y hoy en que se lo tengo que pasar a Laura para que ella disfrute... ...por lo menos como he disfrutado yo. La reina de este año, Laura Gaspar, aseguraba que estaba muy nerviosa... ...y expectante ante lo que iba a vivir estos días de fiesta. No sé, o sea, como no... A lo mejor me hago una ligera idea de cuando las fiestas de mi barrio... ...pero viendo todo el panorama que hay, me asusta un poco. Eso sí, asegura que Alicia, la reina del año pasado, le ha dado buenos consejos. Hemos estado hablando antes, me ha dicho que disfrute al máximo, que aproveche... ...que esto es una vez en la vida y la verdad es que lleva todas las razones... ...así que intentaré aprovechar al máximo con todas y ya está. Llevaba muchos días esperando que llegase este momento... ...y aunque ha sido un día de locos, espera vivirlo con mucha emoción. Ha sido lo peor, porque tal cual ya bajaban las horas yo decía... ...hay que me da algo, hay que me da algo... ...pero al final todo se pasa y genial, ahora estamos aquí y a disfrutar. A las nueve comenzaba el acto, que este año era conducido por el periodista Álvaro Belayos. Una a una fue llamando a las damas que componen la corte de honor de este año... ...para que presidieran el escenario y para imponerlas también sus bandas... ...ante los gritos y los aplausos de los asistentes. Uno de los momentos más emocionantes, sin duda, la imposición de la banda... ...a Laura Gaspar, la nueva reina de las fiestas, que recibió la corona de manos de Alicia... ...la reina saliente. Ya con toda la corte de honor era el turno del pregón, una responsabilidad... ...que este año corría a cargo del triatleta olímpico conquense José Mipérez. Su discurso estuvo muy centrado en lo que significaban para él estas fiestas hace ya algunos años. Verme aquí, en este parque tan simbólico que ha sido para las fiestas... ...me hace recordar las marionetas que tanto me hacían vibrar. O el concurso de figuras de arena, cuánto artista había con un material tan sencillo... ...o las actividades que se organizaban en el parque de Santa Ana. Pero claro, al hablar de las fiestas de San Julián es inhabitable... ...que nuestro recuerdo se dirija al recinto ferial, donde la ilusión y ese cosquillo de nervios... ...que recorren el estómago se desborda, donde sonidos y luces se cuelan en la mirada tónica... ...de cada niño de esta ciudad cuando baja por primera vez. ¡Qué recuerdos! José Mipérez también tuvo palabras emotivas para la ciudad que le vio nacer. Dijo que estaba orgulloso de ser de Cuenca y pidió a autoridades y a vecinos... ...que entre todos luchemos para poner a esta ciudad en el lugar que se merece. Esta ciudad es peculiar, tanto para lo bueno como para lo malo. Y me da pena ver como mi generación, anteriores y posteriores, se tienen que ir fuera de ella por no encontrar futuro. Porque esta ciudad seguirá cuando nosotros no estemos y debemos de luchar por su futuro. Y que nuestros descendientes sientan esta gran ciudad como la sentimos nosotros. Por ello os pido a los políticos y representantes institucionales que luchéis. Porque esta ciudad merece mucho la pena. Y que cada vez, y de que de una vez por todas, desaparezca de nuestras bocas la famosa frase... ...tenemos lo que nos merecemos o el famoso EA. Yo no quiero conformarme. Unas palabras que arrancaron los aplausos del público en varias ocasiones. El Ayuntamiento de la ciudad le obsequió con una placa de reconocimiento... ...como pregonero de las fiestas de San Julián 2012... ...que recibió de manos del alcalde Juan Ávila, el encargado de cerrar este acto. El primer edil agradeció a todos la colaboración en estas fiestas... ...y recordó que aunque ahora estemos pasando tiempos difíciles... ...pronto llegarán mejores momentos. Quiero que sepáis que como alcalde... ...tengo muy presente que hay muchas cosas que mejorar en la ciudad. Lo sé, os pido paciencia. Pero mejoraremos poco a poco con el trabajo de todos... ...y el apoyo y la comprensión de todos... ...iremos mejorando poco a poco, como digo... ...esas muchas cosas que hay que mejorar en la ciudad. Pero, y voy terminando... ...no olvidéis una cosa. Lo dijo un gran deportista como Josemi... ...nuestro seleccionador de fútbol, Vicente del Bosque. No olvidéis una cosa, repito. Siempre que llueve, escampa. Pero hoy de lo que se trata es de dar el pistoletazo de salida... ...a las ferias y fiestas de San Julián de este año. Vecinos, gritad conmigo. ¡Viva San Julián! Y viva Cuenca. ¡Felices fiestas! Y con estas palabras quedaba inaugurada... ...la Feria y Fiestas de San Julián 2012... ...que se alargarán hasta el próximo 2 de septiembre. ¡Gracias! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Cuenca!